¿Quieres respeto? Aprenda a respetar, man ¿Por qué van de cansar si a la mínima se achantan? En este juego toyaco solo molesta No necesito la fama para sonar en garganta Si cojo un micrófono, curas, pierden la fe Piensan que podría ser el final del mundo Mejor ponte a rezar si cojo un bic y un papel Que a la hora de comerme en sí soy un pozo sin fondo Te doy un consejo, escuchas dos poetas Hoy en día tu poesía seca sobre el tatami Quien me llama subido es porque le come la envidia Y soy el que te va a atracar como si fuera un tsunami A, B, A, N, I, suena un taripular B, O, D, H, es el que te parte Soy espectacular, bastante particular Mejor ponte articular antes de que te descarte Tu arte es el que arde delante de mí Em sí, soy yo el que te provoca el frenesí Te dejo en éxtasis, en parálisis Tú no intentes alcanzarme porque ya estoy en la cumbre Si te soy sincero no me acuerdo de tu nombre Yo no me dedico a memorizar la basura Tus estructuras son como las legumbres Si encuentro alguna en el plato siempre las pongo aparte Te vi acabado, es el vínculo cerrado Punto norte me respalda y si bajamos la falda Saldrá descalza, descaldada y embobada Ya que os jode, que sonemos tan gordo Cuando subo a un escenario seguro que te desplomas Si me vienes de rey te quitaré la corona Mejor reflexiona mientras me monto un imperio Dios colecciona personas y yo MCs en cementerios Busco perfección, rap crudo, cerco como un nulo Siempre represento al vínculo Hay muchos que nos odian por tener un rap tan chulo Con tu filosofía barata yo me limpio el culo Dedícate al rock o a viajar a Nueva Delhi Me vacilas de hip-hop o la pasta de tu abueli Quizás tu reloj es shock o tu acento de guiri Tú no eres hip-hop, te gusta el pop si escuchas Nelly Yo con mis camaradas chin-chin Tú vas de gangstar y eres un ping-ping Yo gasto flow y estilo sin fin Mi gente se folla tu rollo de bling-bling Hay quien cambia con la moda solo pa' intentar follar Se acuesta siendo rapper y despierta popstar Muchos que se echaron no y acabaron por olvidar La promesa que se hicieron de nunca dejar el rap Me trae a mi mensaje, no se puede comparar Para destronarme primero has de ser real Buscan hacerse famosos más que hacerse respetar El respeto en la calle nunca se pudo comprar Un compás, lazo en el compact, da igual si no lo compras Deja que os rompa, mi mierda os asombra Rima andar compás, mi música, la luz que reluce la sombra Yo vine a mostrarte que el flow lo más importante Imparte, imparte, reparte ya como gran traficante O como buen amante te folla que al demostrarte Que esto no suerte, que es arte, que su estilo es el que parte Soy meta del pueta, el gran atleta del letra Mente repleta de tretas, el puto quien le la peta Quien su perigo receta y por su ra se le respeta Y que parte en tu maqueta, como no, la VZ